Entonces, yo estoy ya acostumbrado a lo que pasa, al diario vivir. Ya no me asusta ni me sorprende cualquier cosa, porque ya estoy acostumbrado a vivir por acá. Exactamente. Pero sí entiendo a la gente cuando dicen que... Bueno, vamos a visitar una parte de Nueva York que hace mucho que quería ir. Vamos a conocer el sabroso sur del Browse. Ahora tenemos una hora de viaje hasta el Estalés del Browse. Tenemos que tomar cuatro. Como de dos lados tiene partes buenas y partes malas. Pero esta parte del Browse, el sur, de todos modos tiene una reputación. Una de las mejores. Estoy en el Estadio de los Yankees. En la 161. Es raro porque el Browse colina con Manhattan muy cerquita. Estoy esperando a alguien. Estamos esperando a alguien, ¿verdad? Llegué rápido, güey. Sí, ¿cómo estás, Henry? Mira, aquí está Adam. Henry, tranquilo. ¿Estás tú? Él es Adam, chicos. Adam, ¿qué fue lo primero que te pregunté cuando te vi ahorita? O me preguntaste si podías sacar la cámara. ¿Es una pregunta que te hacen siempre? Claro, sí. La gente que nunca ha venido al Browse suelen preguntar eso. Sobre esa parte, ¿no? Sobre esa parte de la seguridad. ¿Cómo es vivir aquí? En esta zona del... Porque estamos en el sur del Browse. Que tiene una fama... Sí, yo sé. Yo sé porque incluso antes de vivir aquí en el Browse, yo viví en Queen. ¿Qué parte? Por el área de Corona. O me mudé porque no recuerdo exactamente si aquí la gente de Nueva York se suele mudar constantemente, ¿no? Y yo antes yo vivía, pues, como yo antes yo vivía solo, solamente rentaba un cuarto. Claro. Ajá, entonces una vez, pues, cuando cambié de trabajo y me conocí con un amigo y este amigo rentó un apartamento y, pues, me dijo para vivir juntos, ¿no? Como roommate. ¿Cómo dirías que es vivir en esta zona del Browse? Yo ya, como yo ya estoy acostumbrado a vivir, ya llevo ya aproximadamente, yo creo, un poquito más de 10 años ya vivo ya en esta zona, en esta área del Browse, sí. Sí. Entonces yo estoy ya, pues, acostumbrado, ¿no? A lo que pasa, al diario vivir. Ya no me asusta ni me sorprende cualquier cosa porque ya estoy acostumbrado a esto. A vivir por acá. Exactamente. Pero sí entiendo a la gente cuando dicen que... Cuando recién llegan, ¿no? Exactamente. ¿Dónde estamos? Estamos ahora en la 149 Street, con la tercera avenida. Esta es como la calle municipal, ¿no? Sí, aquí es donde hay mucho comercio, muchos ambulantes, ¿no? Venden casi de las tiendas, también de ropa y de todo. Se puede conseguir casi lo que uno necesita. No estaba aquí, pero ella va a venir hoy. ¿Eso qué es? Son venenos para radas. Y en los últimos años, te digo la verdad, que me he puesto como a pensar cómo será vivir en otra ciudad más tranquila. ¿Cuánto tiempo más te ves viviendo en Elbrón? ¿Quieres salir acá o te gusta acá? ¿Te estás cómodo aquí para vivir? Exacto. No, no. Obviamente no estoy cómodo. Tengo la idea. Mi meta es, obviamente, es mudarme a otro lugar, ¿no? Que es en Astoria, Queens. Ah, en Nueva York siempre te quieres quedar. Por el momento sí, por el momento sí. Siempre hablo con mi esposa, que a dónde le gustaría vivir a ella o a mí. ¿En el país o en Nueva York? En el país. Estamos con ese dilema, ¿no? Sí. Si nos queremos mudar a, a lo mejor, a Florida, o a lo mejor a ella le gustaría irse como para California. Y personalmente, bueno, ya también yo como en el futuro, más adelante, si todo sale bien, la verdad que me gustaría regresar a Perú. ¿Y cómo te digo esto? Se siente como una energía aquí, una energía como intensa. Todos los días, ¿no? Ajá, exactamente. Que algo que yo ya no lo siento. Yo no lo siento, sino... La gente que viene acá. Ajá. Claro, tú puedes usar tu cámara o cualquier artefacto que tengas. Te puedes ir paseando por aquí, por el Bronx. Y lo más probable es que no te pase nada, a no ser porque tengas muy mala suerte y que alguien te robe. Pero eso puede pasar en cualquier parte. Y eso puede pasar realmente en cualquier parte. ¿Nunca te ha pasado nada raro aquí viviendo? Eso es lo que te iba a comentar. Me robaron una vez, ya hace muchos años, hace más de cinco años, y exactamente en la puerta de mi casa. O sea, me estás diciendo que en 20 años en Nueva York te han robado una vez. Sí, exactamente. ¿Cómo fue? Me acuerdo perfectamente que esa noche yo venía del trabajo. Eran como las ocho o nueve de la noche. Más o menos como invierno, creo. ¿Fue en esta zona de acá? En esta zona, por esta área. Entonces estaba lloviendo y entré a mi casa. Antes de entrar a mi casa, porque vivía en el primer piso, primero abro, tenía que abrir una reja. La reja, ¿no? Entro, estoy metiendo la llave a la puerta para entrar e inmediatamente, ni bien entré, entonces dos muchachos, jovencitos, entraron, abrieron la reja, porque la reja simplemente se abría, y me agarraron ahí en la puerta. Y sacaron un bate y me acuerdo perfectamente que me dijeron dame tus chavos. Sí. Andalosa, tío. Alguien posteó en, ¿cómo se llama? ¿Que Bad Bunny grabó por tu casa? Ajá, a dos bloques. ¿Sí? Y no me había dado cuenta. Ah, sí, porque había en un delhi grabó. Exactamente. ¿Por aquí nomás? Sí, sí, si quieres lo puedes. ¿Pasamos por ahí? Aquí, chicos, encontramos el delhi de Bad Bunny. Bueno, eso es lo que... Yo no me acuerdo, la verdad, pero creo que sí. Y acaba de salir su último video. Y creo que es este de acá. Y al frente hay otro. Buenas tardes. ¿Cómo se hace? Un pequeño video sobre, como, porque un famoso amigo estaba filmando aquí. Sí. Un video, así que, como, we came to see the location. Oh, wow. Entonces, ¿estás haciendo un follow-up? Sí, un poco. Bien, bueno, Indigo. Sí, un buen día, bro. Un placer día. Unión de la Fideway. Adam, si quieres venir a ver la locación de Bad Bunny, ¿cuál es la dirección? Es aquí. A 151st y la Corland Avenue. Qué loco, ¿eh? Ajá. Es interesante porque Adam tiene una niña, familia, y está en camino en la segunda o segundo. Segunda. Segunda. Ajá. Y ya vivir con familia en Nueva York es una carga bastante alta, ¿no es cierto? ¿Cómo es vivir con familia? Primero en Nueva York y después en el Bronx, por aquí. Claro, eso es también algo que yo me estaba... ¿Es muy caro? Por ejemplo, ¿cuánto pagas en renta, se puede decir? ¿Cuánto pagas en renta? En renta yo pago 1.675. ¿Y es un hábitat? ¿Dos habitaciones? Son dos habitaciones. ¿Dos? ¿1.600? Ajá, 75. Ah, no se está mal, ¿eh? Ajá. No, y ese es lo más barato porque yo vivo ahí ya más o menos como 12 años. Ah, entonces has mantenido la renta. Ajá, los dueños son este... Es una casa de tres pisos. Ya. Los dueños también son hispanos, son ecuatorianos. ¿Y cómo es crear a una hija por aquí? Te digo la verdad, Henry, cuando estaba soltero, yo dije, yo no voy a tener una familia aquí a vivir aquí en el Bronx. Bueno, nació mi hija y como todo, ¿no? Ya uno se va acostumbrando poco a poco y uno se va adaptando y bueno, todavía sigo con la... con esas ganas de mudarme porque mi sueño realmente pues es mudarme de aquí, del Bronx. Y siempre he querido vivir en el área de Astoria. Bonito. Pero miro los precios de la parte del... Yo también. Ajá. Si yo te pregunto, Adam, voy a caminar por esta área pero quiero venir de noche, ¿tú qué me dirías? Yo te digo que sí, que sí. No, este... Es normal. Puedes venir de día, de noche, no hay problema. Claro, siempre alerta, ¿no? No hay problema. Es como en cualquier lugar. Si alguien viene por primera vez a Nueva York, ¿tú recomendarías esta zona para vivir? Para comenzar, ¿no? Bueno, es que depende, ¿no? Depende también de la persona, este... De dónde viene, de qué parte, de qué nivel, este... Claro, es verdad. ...social viene la persona. Si es de una clase social media, yo no creo que le gustaría vivir por esta área, ¿no? No creo que... Ah, por acá tú dices es un poquito duro. Ajá. Es más, todo el South Bronx o el sur de Bronx... ¡Qué gigante! No es... Ajá, es grande, pero no quiere decir que en todo el sur de Bronx van a haber crímenes, todo está... se pone violento, etc. Hay lugares, como por ejemplo esta área que estamos aquí es tranquila. Es súper tranquila. Acá con el idioma por esta zona de aquí es mucho hispanohablante o también encuentras de todo un poco como Nueva York? No, hay mucha gente que habla español aquí. ¿Sí? Sí, mucha gente. Lo voy a manejar tranquilamente sin hablar inglés, digamos. Tú te das cuenta así, caminando, que mucha gente son hispanos. Sí, me das cuenta, ¿eh? Yo diría que hay más hispanos que cualquier otra raza. Sí, cool. Y bien ahí y todo eso. ¿Y tú crees que esta decisión de salir de Nueva York comenzaste a cambiar de opinión mucho con el nacimiento de tu hija? Sí, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Y sobre todo en estos últimos años, hace tres, cuatro años, he sentido ya de todos estos años que llevo viviendo aquí en Nueva York como que estoy cansado de cómo se llama, de la energía, de lo mejor de la ciudad, del movimiento. Ya llevo viviendo de aproximadamente como 20 años siempre en Nueva York. Este lugar se llama Concourse Nutrition. Es una juguería o un juice bar donde estamos, proveemos todo lo que es saludable como batidas, batidas de proteína, además de proteína, de fibra, de diferentes sabores, ¿ok? Bueno, este lugar ya lleva ya un tiempito, pero ya hace unos días me acabo de asociar con mi nuevo socio aquí y Henry me va a hacer el favorcito de dejar la dirección en la descripción para que todos puedan venir. ¿Y sabe que estaba pensando este Henry? Que el día que yo me vaya del país y me vaya para Perú, yo estoy seguro que voy a extrañar aquí a Nueva York, la ciudad de Nueva York. Voy a extrañar, voy a extrañar todos los lugares que he visitado, que he conocido, que le he pasado con mi familia. Claro. Estoy seguro que voy a estar ahí y voy a querer regresar. Porque prácticamente pues mitad de tu vida he vivido acá, ¿no? Sí. Me ha encantado conocer esta parte de Bronx que la verdad no pensé conocer. A lo que pensaba antes, a lo que pienso ahora de Bronx, es un Henry completamente diferente. ¡Gracias!